Pero yo quiero partir de la siguiente manera y gracias alcalde por abonarme el terreno. Cuando uno está acá, uno se enfrenta a una realidad y es la realidad presupuestal. Y no saben de verdad la impotencia que uno siente al ver tantas necesidades a lo largo y ancho del departamento y uno pues con unos recursos limitados. Ya hubiera yo querido tener los recursos de la vieja bonanza, donde habían 400 mil barriles diarios y las regalías eran totales. Gracias a ese trabajo que se logró hacer allá en el Congreso de la República, donde reivindicamos un derecho que tenían los casanareños, era recuperar algo de esas regalías, al día de hoy nos quedan 800 mil millones. Y entonces uno empieza, como dijo aquí nuestro querido alcalde, yo tengo 19 hijitos. Y entonces usted empieza a distribuir ese presupuesto y empieza a decir, Dios santo, ¿de dónde voy a sacar plata? Basado en lo que dice el señor alcalde, no vengo a generar especulaciones. No vengo aquí a decir mentiras para ganarme un aplauso. No vengo a engañar a la gente, sino a decirle específicamente con cuánto cuento de acuerdo a su número de habitantes y a su importancia en el desarrollo del departamento. Y entonces, dependo, este plan de desarrollo vale 3.5 billones y solo tengo 800 mil millones. El tema es que yo siempre he sido arriesgado, siempre he sido de retos y confío que gran parte de esos recursos que me faltan los pueda conseguir con el Gobierno Nacional. Primera dificultad con la que se encuentra un alcalde y un gobernador, llegar usted y no tener proyectos. Gracias, doctora Noruega, gracias a su trabajo. Hoy el hospital de Aguazul va adelantadísimo y estoy seguro que va a ser una realidad. Gracias a su compromiso y bueno, al liderazgo aquí del alcalde. Yo le estoy apostando a un departamento que sea potencia en agroindustria y en turismo. Hay dos formas de gobernar. La forma de decir cuánto me llevo o qué dejo. Esta gobernación es la que está pensando en qué dejo, cómo ahorro, para tener recursos e impulsar los proyectos importantes. Señor alcalde, como usted lo dijo, redondeando lo que vamos a hacer en recursos para el municipio de Aguazul, yo estoy seguro que vamos a llegar a los 100 mil millones, señor alcalde. Y eso, eso es un hijo privilegiado. Reconozco en el alcalde a un hombre que gestiona. Uno se lo encuentra en los ministerios, para arriba, para abajo. De pronto a veces no lo ven acá en la alcaldía, pero es que si nos quedamos en la alcaldía, no vamos a poder solucionar los problemas. Y hay alguien a quien tengo que darle un agradecimiento inmenso, porque esto es trabajo en equipo, a la senadora Sonia Bernal. La senadora Sonia, desde que llegó, recibió su credencial, se presentó en la gobernación y dijo, esta credencial es de Casanare, vengo a ponerme a disposición de usted. Y gracias a ella, varios de los proyectos que estamos anunciando, ha sido una protagonista, y a ella de aquí, desde el municipio de Aguazul, le envío un saludo y una gratitud inmensa, como a los demás congresistas, que el mensaje es que unamos esfuerzos, Casanare es nuestra casa, es nuestro hogar, es nuestra familia, y si trabajamos en equipo, lograremos generar grandes cambios para este departamento. Yo le quiero hacer, pues, diría una apreciación al gobernador. Si logramos prácticamente conseguir el 100% de la financiación del hospital gobernador, estaríamos liberando esos 40 mil millones que usted está ofreciendo. Que quede ese compromiso que sea para otras obras diferentes. ¿Sí? Quedaron dos cosas pendientes. Si liberamos los recursos de la vía Mani y Aguazul, como estamos trabajando con el gobierno nacional para sacar ese proyecto con recursos del orden nacional, nos liberaría unos recursos. Y el tema del hospital gobernador. Nos quedaría esa plata libre que hoy usted, de gran corazón, está diciendo, tengo la disposición de colocar a un ar esfuerzo en un caso que nos toque por medio de una cofinanciación. Pero tengo hoy, pues, gracias a Dios, Ecopetrol ratifica. Lo que necesitamos ahora es de que adelantemos este trabajo rápido, de que el proyecto prácticamente nos aprueben el presupuesto.